Estamos muy contentos el día de hoy en Grupo Monje a través de su cadena de tiendas El Gallo Más Gallo y su marca exclusiva Serpento, la motocicleta más vendida de toda Centroamérica. Estamos inaugurando el taller de servicio número 25, nuestro motocenter número 25 en Honduras. Es realmente importante para nosotros el servicio post-venta de la marca Serpento y por eso nos hemos enfocado en aperturar estos centros de servicio donde los clientes pueden encontrar los repuestos originales de nuestra marca de motocicletas, aparte de un servicio de alta calidad. La marca Serpento siempre innovando en la motocicleta. Así es, otro pilar que destaca nuestra marca Serpento es la innovación. Todos los años tenemos nuevos modelos. Los modelos 2023 traen a nuestra moto de montaña Defender que es una de las favoritas de nuestros clientes con nuevos colores bien vistosos que han llamado mucho la atención y han gustado mucho. También tenemos las cuatrimotos de la marca Serpento, la Hammer para adultos y la Pentora que es una innovación para niños. La invitación al público para que venga a disfrutar aquí en este centro de servicio. Así es, los invitamos a todos los habitantes de San Pedro Sula y el Valle de Sula a visitar este nuevo centro de servicio Serpento para que le den mantenimiento preventivo, correctivo a su motocicleta. Si vienen hoy van a encontrar promociones, ¿verdad? Van a encontrar mantenimientos gratis el día de hoy y van a encontrar el cambio de aceite gratis si tienen una moto Serpento. Estamos muy contentos. El día de hoy estamos inaugurando nuestro centro de servicio especializado Motocenter número 25 a nivel nacional que brinda cobertura a nuestras 65 tiendas de gallo más gallo y de Serpento en Honduras. Entonces, Serpento es la moto más vendida de Centroamérica y la que brinda el mejor servicio al cliente y que tiene el mayor surtido de repuestos en Honduras. Entonces, todos nuestros clientes que visitan nuestras tiendas de gallo más gallo y de Serpento en Honduras y que adquieren una motocicleta llevan la seguridad de que consigo llevan el mejor servicio y el más cercano servicio de nuestros motocenters. Y también toda la disponibilidad de repuestos para que puedan mantener su motocicleta 100% calidad. Le hacemos una cordial invitación a nuestras tiendas gallo más gallo donde tenemos la marca Serpento. Estamos inaugurando las 25 talleres de Serpento. Tenemos promociones, le hacemos una cordial invitación a todos nuestros clientes, aún los que no son clientes, a las tiendas gallo más gallo. Yo, personalmente, gallo Catedral, donde le vamos a dar una atención muy personalizada y con las marcas Serpento, con un respaldo de repuestos que tenemos en nuestros talleres Serpento. Y pues, los motivo y los invito a tiendas gallo más gallo a adquirir su motocicleta Serpento. A poco tiempo de la Semana Santa ya cuentan con la flota de motocicletas. Es correcto, eso lo iba a comentar, tenemos en nuestras tiendas los que son motos todoterrenos. Tenemos también cuatrimotos, que son las que se prestan para esta temporada, ¿verdad? Así que, una cordial invitación a todos, ¿verdad? A todos los habitantes de San Pedro Sula, S1.6 millones de habitantes. Los invitamos, ¿verdad? Que se acerquen a nuestras tiendas gallo más gallo. Sí, estamos muy felices, ¿verdad? Por la apertura, por el lanzamiento del taller del servicio técnico en San Pedro Sula. Estamos ubicados en la tercera avenida, entre tres y cuatro calles. Usted se puede dirigir frente al Museo de Antropología e Historia. Es una ubicación estratégica. Sí, realmente para los sanpedranos es, como quien dice, un punto de acceso. O sea, todos los sanpedranos, cuando dijimos, vamos al centro, pasamos por acá. A los clientes, pues, muy agradecidos, ¿verdad? Porque ustedes han sido parte de este logro, de esta lucha que estamos llevando, ¿verdad? Pero, invitándolos a que sigan viniendo. Tenemos nuevas promociones, más descuentos, fines de semana con aceite gratis, ¿verdad? Con su, trae su moto serpento, el aceite es completamente gratis, descuentos desde el 10, 20, hasta el 30% en repuesto, ¿verdad? Entonces, una invitación, venganse a nuestra tienda, ¿verdad? Que aquí usted se va a ir satisfecho.